Yo Ey, yo Yo no entiendo lo que pasó esa noche Caminando solo directo a mi coche Caía la lluvia y yo pa'l derroche La zapa mojada y ojo en desenfoque Lágrimas caían y no hay sonrisa Escuché a Dios que me decía deprisa Mucho viento y frío empujaba la brisa No veía nada por el parabrisa Esta historia te la cuento yo y sin miedo Un chico que vivía de sufrimiento La sonrisa grande y roto por dentro Él no se frenaba, estaba en movimiento El que vive saliendo todos los días Todos lo ven feliz y él está muerto en vida Esperando si Diosito le convida El logro que más sueña y que más confía El de chico que un camino está siguiendo El camino de la persona del sueño Quien le dice hijo vos estás sufriendo Y lo abraza aunque no le estés sintiendo Como mierda lo hace si pasan las horas No sé si son gotas porque el niño llora A las personas frías el más ignora El que fue el ayer y se mantiene ahora No sé si él está feliz o muy desierto Las palabras que siempre mantiene adentro Si mido la vida así con sufrimiento Con la mente enfocada en un momento Él no piensa en amor, él piensa en su vida Sabe bien lo que va a costarle a su vida El que no se rinde porque él es su guía En camino recto no desvía la vía Pido perdón por los momentos que hice mal Pido perdón por no saberme yo expresar Sé que la gente buena conmigo va a estar Siempre daré un abrazo para consolar Sé que yo poco a poco veré mi progreso Prefiero ser humilde a falso en exceso Muchas personas malas odian mi regreso Yo sé bien lo que hago, no lo que hacen ellos Los tatuajes de las personas de vida Todas las marcas de los errores sentidas Me levantaré aunque esté muy mal el día Un abrazo cálido yo desearía Aunque no me llamen yo estaré presente Aunque yo esté mal ayudaré a mi gente No me importa nada, siempre voy de frente Aunque hayan personas que ahora estén ausentes Yo Es el Fida Pues sea del sur San Martín de los Andes Yo Un abrazo cálido yo desearía 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 Un abrazo cálido yo desearía